¡Abajo el fascismo! ¡Arriba el feminismo! ¡Abajo el fascismo! ¡Arriba el feminismo! ¡Abajo el fascismo! ¡Arriba el feminismo! ¡Abajo el fascismo! Pues ahí lo tienen, bienvenidos a Con España Cuesta, bienvenidos al programa. Y ahí tenían, ahí podían observar una ministra portavoz, Isabel Celá, pueden observar otras ministras, pueden observar a Nadia Calviño, ministra de Economía, persona avalada teóricamente en Bruselas, ahí puede ver a Carmen Calvo, toda una vicepresidenta del gobierno de España, y la persona que le pasa el brazo por encima del hombro y vota como si tuviera 15, 16 años mientras grita, pues es Begoña Gómez. La mujer del presidente del gobierno, persona que está en estos momentos defendiendo el feminismo, después de haber cosechado dos puestos de trabajo, uno por enchufe en el Instituto de Empresa, a través del Africa Center, el otro también por enchufe, porque no tiene titulación universitaria, de hecho se la inventó, y después de inventársela y falseársela, está en estos momentos en la Complutense dando clases a personas a las que sí que se les exige tener una titulación universitaria. Sé que esto no es muy coherente, pero observen ustedes la imagen y díganme si ven algo de coherencia en todo lo que estamos viendo. Todas esas personas están clamando y están, por cierto, ahí lo pueden ver, bajo un logo muy de color morado, la verdad que representa perfectamente lo que está ocurriendo con el Partido Socialista, que se está zampando a Podemos en todas sus vertientes, se lo está zampando electoralmente, se lo está zampando estructuralmente y se lo está zampando como organización de extrema izquierda. Bueno, pues ahí les veían a estas personas que, por lo visto, según ellas, y Begoña Gómez en primera persona, conforman poco menos que el ejemplo de lo que es una mujer que no tiene derechos en estos momentos, que sufre una especie de violencia colectiva de ese sujeto criminal al que han considerado que son los hombres, digo lo de sujeto colectivo porque son ellas literalmente, y por ejemplo la frase de Manuela Carmena lo retrataba perfectamente cuando decía aquello de que los hombres teníamos en el ADN, es decir, como una cuestión absolutamente natural, la violencia, la teníamos circunscrita en nuestra propia naturaleza, en nuestro propio ADN. Ahí les ven un ejemplo clarísimo, y lo digo con toda la ironía, de personas que por lo visto, y según aseguran ellas, en estos momentos, porque no hablo de hace 60 años, no hablo de 80 años, no, no, hablo de ahora, según ellas están cercenando sus derechos, ¿y quién es el que se lo cercena? El heteropatriarcado. Esto de nuevo no lo digo yo, es que lo ponían en el manifiesto, este año se ha disimulado un poco más, en el del año pasado se ponía expresamente. El heteropatriarcado, según estas personas, les está suponiendo una especie de acoso perpetuo que no les permite llegar a determinados puestos de trabajo, pues toma como ejemplo, nada más y nada menos que una persona doblemente enchufada en un cargo, por cierto, no estaría además que nos explique Begoña Gómez cómo está conjugando esa agenda internacional que lleva con su marido, que cuando no está directamente en un concierto, resulta que está en una visita internacional. ¿Cómo lo conjuga con los dos cargos? Porque estaría bien que nos lo explicase, ya que son dos enchufes. Voy a presentar la mesa en un momentín, simplemente quiero dejar constancia de una cuestión. En estos momentos, ya más nos acompaña una persona que ha decidido hacer una movilización, hacer otra manifestación simplemente y llanamente, pues para decirle a la gente, evidentemente no todas las mujeres están pensando lo que están pensando estas personas, ni pretenden culpabilizar a nadie de lo que no ha hecho, no. Bueno, el común de los mortales evidentemente es gente normal, es gente que piensa simplemente sacar adelante su país, España, en sacar adelante su trabajo, en sacar adelante sus familias, en ejercer sus opciones libremente y libremente significa que si una persona decide ser trabajadora solo, pues es trabajadora solo. Si decide ser trabajadora y madre, es trabajadora y madre. Si decide ser madre solo, pues es madre solo. Es decir, básicamente una palabra que le cuesta mucho expresar a este tipo de personas que se llama libertad. Cada uno elige lo que quiera. El otro día, ayer, o antes de ayer creo que fue el viernes, una senadora del Partido Popular, Esther Muñoz, lanzó una frase que la verdad que a mí me parece que ha clavado perfectamente lo que significa esto y decía Esther, decía, hace tiempo el marido nos decía lo que teníamos que hacer, ahora nos lo dice la izquierda. Bueno, pues en esas estamos. Si alguien empieza a masticar lo que es la libertad le va a venir muy bien. Básicamente porque todas estas personas que veían ahí, todo ese gobierno en femenino, por decirlo de alguna manera, como ellos se refieren a este tipo de situaciones, está pactando, por ejemplo, con la gente de Podemos. Podemos son tan, tan feministas que directamente reciben dinero de Irán, del régimen iraní. El régimen iraní se caracteriza, entre otras cosas, por lapidar a las mujeres, como pueden ver ustedes debe ser una cosa muy feminista, según los de Morado, por ejemplo por colgar homosexuales para exhibirlos después de haberlos matado, para dejar un ejemplo claro a toda la población de lo que ellos interpretan como libertad sexual, o por ejemplo reciben dinero, a las puertas por cierto, de Venezuela. Venezuela que a su vez está coaligado con Cuba y Cuba directamente implantó unos campamentos de trabajo en los que bajo un cartel en el cual ponía el trabajo Sara Hombres, metía a los homosexuales a los que no asesinaba. Bueno, pues son tan feministas, son tan poco homófobos, que directamente estos señores del Partido Socialista deciden pactar para gobernar con esta cáterba de personas. Bueno, presento a la mesa, Mazalia Aguilar, bienvenida. Muy buenas tardes. Vicepresidenta de Vox, ¿cómo estás? Bien, encantadísima de estar aquí, además soy unos tertulianos de postín, como diría mi abuelo, pero de muchísimo postín, con lo cual gracias por la confianza y por tenerles a mi lado. Hemos puesto en fotografía a alguna de las personas que estaba en la manifestación, porque es que esto de invitarles, hablan tanto de tantas tertulias que hemos dicho, mira, casi mejor que aquí que nos dejen hablar tranquilos, porque con megáfono, tenemos un detector de megáfonos a la entrada y no puedes pasar, es lo que nos ocurre. Juan de Dios, Dávila, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Carmen Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Espantada de lo que he oído y visto. ¿Tú de qué colectivo formas parte? De los que dicen, por cierto, que nos acaba de entregar Luis Balcarce, bienvenido, una pieza. Dinos el lema que estaban gritando algunas de las personas en esa manifestación. Dilo tú, porque a mí me va a saltar la risa, entonces vamos a empezar mal el programa. Mandamos a un reportero que cubra desde el periodista digital para que cubra lo que nosotros denominamos una burga feminista y decían, las encuentran diciendo ya se ve que ya era tarde y ya decían los primeros que se les salía por la boca y era sola, borracha, queremos llegar a casa. Y bailando a ritmo. Bailando a ritmo. Esas eran las que estaban defendiendo los derechos sociales de las mujeres, con lo cual las mujeres de la mesa se pueden sentir absolutamente reconfortadas porque, ya saben, llegar borracha a casa ya ahora es una reivindicación social. Carmen Tomás, tú. A mí nada tampoco, de ninguna de las maneras. Yo lo que vi en mi casa es que mi madre, tenía que dar cuentas a mi padre, mi madre me dijo a mí desde pequeña, tu hija independiente, libre, para pensar, para decidir, pero sobre todo independiente y eso es lo que yo le he transmitido a mi hija. Déjame de historias de patriarcaos ni de historias, luego... Hetero, hetero. Hetero patriarca, que sea. Luego es que en todas las declaraciones que he oído, que he visto, que he leído, no hay ni una sola medida dedicada a lo que dicen querer buscar. Volver a casa borracha. Es decir, necesitamos guarderías, necesitamos un cambio de horarios, necesitamos más policías, necesitamos más jueces y juezas, que yo no lo digo porque si no diría pezas, pero es igual. Jueces y juezas, eso es lo que necesitamos, no necesitamos emborracharnos y sentirnos fenomenal, ni necesitamos ser... porque claro, a mí me hace gracia que reivindican el comunismo. Entonces, el comunismo, que yo sepa, allí no quiere ir la gente, lo que quiere la gente del comunismo es irse. Lo del muro no era para que saltase la gente hacia adentro, era porque se escapaba todo el mundo. Entonces, claro, que nuestros problemas se vayan a solucionar de esa forma, no. O sea, ni una sola reivindicación de las que necesitamos, porque las necesitamos, para que la maternidad no sea un salto, para que no tengas que abandonar si no quieres, si quieres puedes abandonar, pero si no quieres abandonar tu carrera, o sea, nada, nada, nada de lo que se supone que necesitamos para evolucionar. Presento a Leonor Tamayo y automáticamente abrimos ya la mesa. Leonor, bienvenida. Hola. Cuéntanos cuál es tu iniciativa frente a esto, no voy a repetir, luego en unos momentos vamos a ver el vídeo que nos ha traído Luis Balcarce, pero casi prefiero no repetir el eslogan, no sé, yo es que hay cosas que prefiero no intentar ni entenderlas. Y ese es el suave. Nosotros esta mañana queríamos sacar a la calle un poco lo que estabais diciendo, el sentido común. O sea, básicamente se trataba de sacar a la calle una imagen, eso que estábamos diciendo esta última semana, es que a mí esto no me representa, que no hablen en mi nombre, es que las mujeres no todas pensamos eso. Pues vamos a salir también a la calle. O sea, nosotras, las que no queremos eso, las que no queremos ver a los hombres como un enemigo, como maltratadores en potencia, vamos también a decirlo. Porque si no nos vamos a quedar solamente con esta imagen, vamos a sacar otra imagen también. Y eso es lo que hemos hecho esta mañana. Hemos salido esta mañana a la calle y la verdad que ha sido una manifestación de verdad maravillosa. O sea, ha sido realmente bonita. Hemos hecho un homenaje a los hombres, hemos puesto a todos los hombres en el escenario, les hemos hecho un homenaje porque se lo merecen. Si es que estáis machacados, os tienen, de verdad. Que digo, bueno, pues vamos a sacarles a decirles que les queremos. Que además es que nos gusta que sean masculinos. Los insultos de las feministas radicales, la verdad que ya me pasaban por aquí, porque entre los de los comunistas, los de los podemitas, los de los proetarras, ya es que ya, como tengo el carnet de baile lleno, pues la verdad que no me he llegado a enterar. No es que solo les queremos, es que les necesitamos para, porque claro, es que les necesitamos. Ya aunque solo sea por egoísmo, les necesitamos, porque si yo no hubiera tenido una pareja que en su momento se hubiera quedado con mi hijo mientras yo me iba de sol a sol, pues y me hubiera apoyado, pues yo no hubiera hecho. Déjame que presente, nada, que dé un par de consejos y entramos ya directamente, que ahora me pedía la palabra Mazali. Para la gente que nos está viendo, no, evidentemente. Para todos los que ustedes les van a decir que nos vean. Para eso sí, ¿dónde se nos puede ver? Frecuencias 45 y 57 en la TDT, en lo normal, ustedes encienden el televisor y ahí aparecemos. Así que vayan corriendo a decírselo, en cuanto acabe el programa ahora no, vayan corriendo a decírselo a toda la gente que sintonicen. Frecuencias, les repito, 45 y 57. Se nos puede ver en Madrid a través de esas frecuencias. ¿Dónde se nos ve también? Un saludo para Zaragoza, en la 8 de Zaragoza, que nos están viendo ya hace meses. ¿Dónde se nos puede ver? A través de internet, por online. En tv.eldistrito.es y en eldistrito.es. El distrito.es. ¿Cómo nos pueden seguir en redes sociales? En Twitter, Spana Acuesta. Si hacen una campaña para que entre la ñ, yo les apoyo. De momento, Spana Acuesta. En Facebook, Distrito TV. En YouTube y además ahí tenemos directamente una app. Es decir, si ustedes entran en YouTube, ahí te encontrarán inmediatamente nuestro loguito, ahí le dan y ahí lo ven, en cualquier momento o en directo. Bueno, el distrito TV, en YouTube. Y ya les digo, a través de esa pequeña aplicación, una pestañita, también nos pueden ver. ¿Cómo nos pueden enviar mensajes, comentarios? En WhatsApp, al 669-728673. Si les doy un consejo, un consejo publicitario, por si ustedes están pasando en estos momentos por un problema económico, por si necesitan un poquillo de dinero, un poquillo de préstamo, de crédito. Bueno, pues en Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá, resuelven sus preocupaciones de liquidez. Llamen ya al teléfono gratuito 900 494 431. Se lo repito, 900 494 431. Y consigan hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos, sin sorpresas. Llamen ahora al 900 494 431. O entren en la página web www.prestamosalcalá.es. Y consigan hasta 600 euros en solo 10 minutos. Mazali, que te debía la palabra. Vamos a ir viendo... Me ha encantado el comentario que ha hecho Carmen, porque yo recuerdo exactamente ese mismo comentario en casa. Es decir, mi madre, que podía haber sido una médico extraordinario, pero que su carrera se fue a la porra porque cuando empieza la guerra civil, mi madre acaba de terminar el primer año de medicina. Cuando termina la guerra, cuenca zona republicana, en fin, como tantas familias se quedan sin... Bueno, le roban absolutamente todo y no puede proseguir su carrera de medicina. Pero era una persona con una mente absolutamente increíble. Entonces, se monta su propio negocio, ¿de acuerdo? Ella diseñaba ropa infantil, con lo cual fue independiente en casa y tenía su propio dinero, con lo cual mi padre y mi madre en ese sentido fueron de los más, digamos, visionarios en un... Pero la frase que mamá decía siempre es, serás universitaria y serás independiente de, vamos, sí o sí, decía, pero sí o sí, o sea, es que me da igual, mamá, me da igual, o sea, mi madre era una sargenta de caballería, ni te quiero contar, o sea, serás absolutamente independiente de eso porque no sabes lo que la vida te va a deparar, de modo que no tienes que dependerte de nadie, ni de tu padre, ni de tu madre, ni de tu futuro... Y fíjate... O sola. O sola, efectivamente, ¿no? Libertad, libertad, para poder tomar decisiones, que es lo más importante. Absolutamente, absolutamente. Porque si no estás paralizada, o sea, si tú no eres independiente no puedes tomar decisiones. Y si me permites, hay un personaje que a mí me fascina, Marie Curie, que tiene una frase fantástica y si me permitís, para no desviarme, nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales, de creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y en absoluto soy inferior a ninguno de ellos. Esta señora, 1867, muere en 1934, dos premios Nobel de Física y Química, primera catedrática de la Sorbona. Ahí quedais. Y en su época sí que había, sí que había machismo, sí que había. Claro que había machismo, claro. De hecho, llega a catedrático de la Sorbona porque su marido era el catedrático, muere, digamos, prematuramente y le ofrecen la cátedra porque de los dos eran inteligentes, pero ella se llevaba la palma. Os voy a pedir que valoréis si en este vídeo... Si episodios de machismo también hay ahora, o sea, pero es que lo que no puede ser es decir que todos los hombres son machistas, que vivimos en un país machista, que no podemos salir a la calle, que todo el mundo tiene miedo, que... Pero vamos a ver, o sea, solo el otro día decían, somos valientes, pues o sois valientes o tenéis miedo. Yo no entiendo. Bueno, os pido que analicéis este vídeo a ver si encontráis aquí a la futura maricuri. Atención, el vídeo de Luis Valcarce. A ver si lo podemos tener por ahí. Pues nada, no sabía yo que esto era una reivindicación. Yo que tengo hijas, cuatro, cuatro, y ya tengo hasta dos nietas chiquititas. Yo, de verdad, es que cuando veo eso digo, ¿este es el futuro de España? ¿Esto es el futuro de España? No, yo creo que eso no lo representan. Claro que no, claro que no, pero en cualquier caso cuando... Oye, había un montón de... A ver, había un montón de gente. Carmen, esto estás... Yo cuando veo esas avalanchas de estas chicas, que además por las caras que tienen, me da la sensación que son francamente jóvenes, había de todo, pero... Pero, ¿qué les enseñan en su casa? ¿Qué formación tienen? ¿Qué educación tienen? Para lanzarse a la calle a decir esas barbaridades. Están siendo manipuladas. O sea, yo creo que el problema no es tanto machismo sí, machismo no, que yo creo que absolutamente todos los que estamos en esta mesa claramente decimos machismo no, igual que decimos feminismo no, igual que decimos socialismo no, igual que decimos nazismo no. Las ideologías intentan reducir la realidad a una idea filosófica que no se adapta a la realidad ni a la verdad y por la que hay que entrar. Aquí lo que se está defendiendo no es realmente a la mujer. Aquí lo que se está intentando es utilizar a la mujer para una construcción de la sociedad que se basa en el enfrentamiento. Y ese es el problema. Es el enfrentamiento con el que quieren construir la sociedad. ¿Esa es la sociedad que realmente queremos para nuestras hijas? ¿Esa es la sociedad que realmente en la que yo quiero vivir? Absolutamente no. No hay nadie que, todo el mundo entiende, y perdonad que os lo diga así, la Guardia Civil es muy inteligente, va por la vida en pareja. El binomio en el ejército es importante, es fundamental, o los puzos, bajan, nunca bajan solos, bajan con otra persona. ¿Por qué? Porque en la vida siempre necesitas ayuda. Nosotros vamos al baño siempre de dos en dos. Y la ayuda... ¿Lo ves? ¿Lo ves? No siempre, pero es verdad. Nosotros no vamos dos en dos y a veces hay problemas. ¿De quién te crees que aprendió la Guardia Civil? 90%. Por cierto, dejadme que anuncie, porque estamos sacando ya ahí ese crawl, ese pequeño faldón. Tenemos cena para todas las personas que quieran venir, que quieran estar en contacto con nosotros. Cena con Carlos Cuesta el 22 de marzo a las 22 horas. En binomio, o muchos más, mucho mejor. Y por cierto, quiero agradecer además, el pasado domingo nos indicó directamente como tendencia YouTube. Hoy lo vamos a volver a conseguir seguro. Perdonadme que os he cortado. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, de que quieren dividir, que hasta entre ellas estaban divididas. O sea, hemos visto vídeos de la manifestación en los que unas están contra otras. Una mujer es con... Dos mujeres con velo, le decían a una blanca, racista, una con velo. O sea, unas broncas, y luego han querido enfrentarnos. Le dijo algo más grave. A nosotras también nos quieren enfrentar en las tertulias y tal. Mujeres contra mujeres peleándose. ¿Pero qué es esto? Quiero preguntarle a Leonor, porque ella ha dicho una cosa muy importante, lo de no ir contra, sino directamente decir, oye, es que esto, sin hombre y mujer, sin las dos personas, funciona mal. Básicamente porque se extingue la especie. No es un pequeño detalle. Esto del comunismo vive en una eterna utopía, pero bueno, ya han llegado al sumo directamente diciendo, no, no, es que queremos vivir poco menos que en una sociedad donde solamente haya una parte de la sociedad. Pequeño problema. Me da que en una generación ustedes se han extinguido. O la otra sometida. Pero es una cuestión que de verdad que se está lanzando. Y el mensaje que estaba diciendo Juan de Dios de Ávila, a mí me preocupa mucho, el concepto de lucha de clases, esta gente lo ha ido trasladando, es un concepto de enfrentamiento permanente, enfrentan intergeneracionalmente, los abuelos acaban enfrentados con los nietos, los pensionistas, traducido, con las familias que tienen que cotizar, se bombardea la natalidad, al bombardear la natalidad se queda roto ese pacto intergeneracional, se bombardeaba antiguamente la lucha de clases, se sigue bombardeando ahora, ofreciendo rentas mínimas, etcétera, diciendo que el dinero que falta a los más pobres es porque se lo ha robado una persona de arriba, se olvidan de que a lo mejor está trabajando 12 horas, 13 horas, esto es un pequeño detalle, que a ellos no les importa, y ahora el nuevo concepto es directamente ya enfrentar hombre y mujer le honor. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Pues lo que está pasando es efectivamente lo que estás diciendo, tenemos ya los derechos, somos las mujeres, tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley, entonces llevan años luchando para exigir o para pedir unos derechos, ahora ya los tenemos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin chiringuito? ¿Necesitamos seguir manteniendo el chiringuito vivo? Pues entonces la lucha la vamos a trasladar aquí contra los hombres, tenemos el problema de que entonces no solamente se extingue la especie, es que además no funcionan las cosas, porque como los hombres y las mujeres, por mucho que lo quieran negar, somos diferentes, hace falta que estemos los dos para cerrar el círculo, para que la visión sea completa, son los dos ojos de la cara, entonces hace falta en la política, hace falta en la sociedad, hace falta en todo, igual que en una familia, hace falta un hombre y una mujer en la sociedad también, entonces si estamos peleándonos, si cada ojo mira para un lado, pues mal, porque entonces te estampas, seguro. ¿Has utilizado la palabra chiringuito con doble intención? Lo digo porque esto se ha convertido en un pedazo de negociazo para muchas organizaciones. Es un negocio que hay que seguir alimentando. Yo cito una en concreto, que oh qué casualidad, está llena de cargos del Partido Socialista, la Fundación Mujeres, por ahí han pasado un montón de personas, la última Elena Valenciana, la última reseñable y famosa Elena Valenciano, y también oh qué casualidad, en cinco años 6,4 millones de euros recabados del erario público. Es muchísimo dinero el que está financiando, es que simplemente el otro día, el viernes, yo solamente decía, para pagar todas estas camisetas moradas, todas estas banderitas, es un dineral, o sea, hay una cantidad de dinero invertido, pero vamos a invertir ese dinero en las mujeres en situación de vulnerabilidad, vamos a invertirlo de verdad en políticas que favorezcan lo que estabais hablando antes, el que la mujer pueda conciliar de verdad, que pueda trabajar y llegar a recoger a sus hijos al colegio, si quiere, reducir la jornada, o contratos a tiempo parcial, ayudar para que realmente eso funcione, porque lo que está discriminado hoy no es la mujer, es la madre, o la que quiera ser madre, o por poder serlo. Cuando hablamos de la inversión de la pirámide demográfica, yo siempre hago un comentario, es decir, tener un hijo ahora mismo, yo que tengo nietos pequeños, es carísimo, es decir, como una guardería pública, pública Carmen, vale casi 400 euros al mes, claro, eso es lo que hay que pedir, con lo cual, en lugar de todo ese despilfarro de dinero, si realmente las parejas jóvenes tuviesen más ayudas, como bien se está apuntando aquí, pues pensarían, por ejemplo, el IVA, por favor, ¿por qué no se baja de una pajolera vez a los pañales de los bebés? Que es que, en realidad, toda la parafernalia, es decir, considerar bien de lujo un pañal, el día que lo entienda. La cuchilla rosa es más importante, la cuchilla de afeitarte sea rosa o azul, con lo cual, ¿por qué las jóvenes ahora, digamos, han echado hacia atrás la posibilidad de ser madres? Yo fui madre con 20i y ahora mis hijas han sido con 30i, con lo cual, ahora estamos hablando de 10 años, ¿por qué? Porque ellas necesitan, después de todo el esfuerzo que han hecho para obtener, digamos, una posición digna en el mercado profesional, claro, o pegan el salto a los 30i y de alguna manera se más o menos posicionan o desde luego están para los leones, como digo yo. La última encuesta del INE lo que decía de eso, que todas las mujeres, es que era un porcentaje elevadísimo de mujeres y de hombres quieren tener más hijos de los que tienen y el problema era el tema laboral, o sea, realmente el tema, el problema del movimiento maternal es un problema serio que realmente hay que atajarlo, o sea, hay que por lo menos visibilizarlo, ser conscientes de ello, es que la discriminación de la maternidad es brutal y te supone una frustración en la conciliación. Ahí es donde se produce un escalón, en el momento en el que ya la mujer decide ser madre, entonces, o no estás bien arropada o tu carrera profesional se estanca. Se estanca. A no ser, pero mira una cosa, el otro día, el Consejo de Ministros aprobó obligar a las empresas a hacer planes de igualdad, a fichar, a no sé qué, oiga, ¿y por qué no les obliga a poner una guardería? Por ejemplo. En vez de tanta idiotez de plan de no sé qué y de ponerse ahora a fichar como en el siglo XIX, ponga usted una guardería en empresas mayores de 50 trabajadores, por ejemplo, ponga usted los horarios de los colegios acorde con la vida, o sea, si hay mujeres funcionarias que trabajan en bancos en tantos sectores que a las 8 tienen que estar en el trabajo, porque no pueden hacerlo por teletrabajo ni fichar desde casa ni teletamáquinas, tienen que estar allí, pues oiga, lo que no puede ser es que el colegio empiece a las 9 días. Hay una imagen ridícula que estábamos viendo con Begoña Gómez, la esposa de Sánchez y al resto de las ministras es como si un grupo de ricachonas se queja del capitalismo, ¿no? Es decir, de que una mujer que está... ¿Qué es eso? Una mujer que está... ¿Y sabes de qué se quejaban? Del PP. Del PP. Sí, pero no. ¿De qué iba esto? Era del PP. El manifiesto pone contra el capitalismo. Sí, bueno, es como que Isabel Selá se queje de la especulación inmobiliaria. Claro, una tía que tiene cinco mansiones que se queja de la especulación inmobiliaria. Ahí estaba. Pues ahí estaban, protestando, será contra ellas mismas porque la verdad que a ellas les ha ido en el terreno partagero, les ha ido de lujo. Yo no sé de qué se quejaban y eso es lo que las mujeres dicen. A mí, tú apuntabas algo con el Dios que tienes razón, es decir, aquí lo que hay es un islamismo al revés, es decir, este movimiento considera a la mujer un seno inferior porque con esta mujer, por ejemplo, muchas mujeres quieren ejercer la prostitución y dicen, no, no, la prostitución no. Ah, pero para abortar sí. Para abortar, pero no para ejercer la prostitución. No, porque eso yo va en contra de mis valores, los valores que yo determino y como decía Estar Muñoz, aquí dejamos que nos mande el marido para que nos mande la izquierda. Yo recuerdo una frase que yo creo que resume bastante de esta gran feminista que Leticia Dolera, la que no admite embarazadas en su nómina. Qué barato. Leticia Dolera le preguntaron por las azafatas y le dijeron, ¿y usted qué opina de las mujeres que no pueden ejercer, no pueden trabajar de azafatas? Y dicen, bueno, que no se quejen, si total el cuerpo les va a durar hasta los 30, 35 años y ya después no valen para nada. Esa es una frase que lo dijo en el diario El Mundo, en una entrevista en el diario El Mundo. Eso es lo que opinan estas que gritaban solas y borrachas volviendo a la casa de lo que son las mujeres trabajadoras, de las mujeres que se quieren ganar la vida. Yo por eso, ayer, de que me acordé del 8M, yo me acordé de mi abuela, de mi abuela que crió viuda, crió a 8 hijos ella sola, trabajando en un bazar que emprendió ella sola, les dio educación, les dio una infancia feliz y no tuvo tiempo ni para huelgas ni para gilipolles. Vosotros habláis de maternidad, habláis de, por cierto, simplemente como se están lanzando permanentemente datos que son falsos, esto de la brecha salarial, en España la brecha salarial que por cierto la global, cogiendo una cosa que no se debería hacer que es coger estadísticas sin individualizar la comparación porque si una persona tiene 10 años de antigüedad compararla con una persona que tenga 30 o 40 es una barbaridad desde el punto de vista estadístico, no ideológico. Bueno, incluso cogiendo ese dato nosotros estamos claramente por debajo de la media de la Unión Europea, claramente por debajo de la zona euro. Somos la segunda economía únicamente después de Italia, la segunda gran economía europea en menores datos de brecha salarial. Pero por si acaso fuese poco y estabais anunciando y estabais hablando del tema de la maternidad, nuestra brecha salarial antes de ser madre se limita a un 1%, a partir del momento en el que ser madre se dispara por encima un 30%, ni una sola mención en el manifiesto a la maternidad. Hombre, es duro, esto de sortear las estadísticas es difícil, te pueden llegar a llamar hasta analfabeto. Bueno, pues la estadística lo que dice es que cuando cambia la situación es por la maternidad. En el manifiesto ni una sola mención de ayudas a la maternidad, ni una sola mención de guarderías. Y mira que habían tenido literatura, ¿por qué han metido? Por ejemplo, por reeducar a los jueces patriarcales, punto que han metido. Toma ya. Por un país sin CIEs, sin los centros de internamiento de extranjeros, no me estoy... Se los van a llevar a su casa. Yo no me he vuelto loco, eso lo han metido en el manifiesto supuestamente en favor del feminismo. Porque la economía sea pública, porque no hay actividad privada, eso lo han metido en el manifiesto. Porque se salten los mandatos de la Unión Europea, eso lo han metido en el manifiesto. Todo esto lo consideran causas feministas. Pero ni una mención a una guardería, ni una mención a un apoyo a la maternidad, al teletrabajo, a que puedas elegir libremente, a que tengas incentivos, a que la empresa tenga posibilidad de deducir que cuando una persona tiene que estar por maternidad pueda estar trabajando en su casa con un ordenador. De eso, nada. Ahora, ideología barata por un tubo. Ser madre y formar una familia de fachas. Es decir, ese es el mensaje, eso es lo que le han lavado la cabeza. Tú hablabas de ingeniería social, de eso, eso es lo que... Si yo lo que quiero quiero hablar de formar una familia. Adrián Alastra, responsable del Partido Socialista, por cierto, decías tú que es como si un grupo de ricachones estuviese quejando del capitalismo, que un grupo de personas de un gobierno se queje contra lo que ocurre en el país que gobiernan es de récord guines, pero bueno. Debe ser. Adrián Alastra, adelante. Yo no tengo que explicar por qué soy feminista, tienen que explicar ellos por qué no lo son y eso ya es todo un avance para todas y todos nosotros, ¿no? Por lo tanto, lo que tendrán que explicar es por qué no están aquí, qué es lo que no les gusta de ese manifiesto, pero sobre todo, por qué pactan con la ultraderecha allí donde pueden hacerlo, por qué no se niegan a pactar con unos partidos que vienen a hacer de las mujeres españolas ciudadanas de tercera y por qué están alentando discursos machistas, bueno, xenófobos, clasistas, de todo tipo, precisamente, para acabar pactando con esa ultraderecha. Pues nada, Adrián Alastra metió la batidora y ahí cabe todo, xenófobo, clasista... A letrero partidercado, Adrián Alastra le tendría que besar los pies al letrero partidercado para que una persona sin educación haya llegado hasta donde haya llegado. Al Pepe machista y a vosotros ultraderecha, Mazali. ¿Cómo no puedo estar más de acuerdo contigo? Es decir, esta gentuza, y además lo voy a decir con letras mayúsculas, o sea, de verdad, en las compañías en las que yo he trabajado y he trabajado en pedazo de compañías multinacionales, bueno, no hubieran pasado la puerta, pero vamos, y con todos mis respetos para la gente que hacía unos trabajos, digamos, más bajos, porque era una gente extraordinaria, como podían ser toda la gente, los forzus que yo les decía que llevaban los paquetes de un lado a otro, las señoras que nos atendían y que nos limpiaban las mesas de papeles y tal, y eran gente extraordinaria que hacían una labor bárbara, pero esta gente, esta gente tendría que estar escardando cebollinos, o sea, no sé cómo explicarte y tienes razón, ¿cómo es posible que unas personas con esa falta de formación y educación estén donde tienen que estar? Y por cierto, y por cierto, vamos a ver, estas señoras o estas señoras por llamar de alguna manera no nos llegan a nosotros ni al talón del zapato, o sea, nos llaman de todo y por su orden, pero me importa un pito lo que nos llame, como dice Santiago Abascal, tú usted insulte y yo me coloco aquí las medallas con la cosa que usted me está diciendo, nosotros a lo nuestro, y lo que es una vergüenza es que efectivamente se intenten decir que somos de extrema necesidad, que es de lo que estamos hablando cada vez, yo de verdad, no sé si habrán ido al colegio, habrán hecho la primaria, la escuela, no sé si habrán entrado a la universidad, pero si han entrado a la universidad, estoy segura que la universidad jamás ha entrado en ellos, pero no hay más que oír, la verdad, todos y todas, o sea, mi profesor de literatura y de gramática en el Instituto López de Vea donde yo estudié, por cierto, pública, la pública, la pública de antes, donde los catedráticos eran catedráticos de instituto y universidad y había una excelencia en la educación espectacular, le hubiera suspendido porque como todos y todas, mira qué manera de hablar tienen, si es que no saben ni... Que sepas que Adriana Lastra, que se estará enfundando un sueldo neto mensual con las responsabilidades que tiene de entre 5.000 y 6.000 euros al mes, solamente por la parte procedente del Congreso, tiene un currículum que la verdad que es bastante fácil de leer, nacida en la localidad de Asturiana de Riva de Sella, empezó estudios de Antropología Social, que no acabó y nunca jamás ha ejercido actividad laboral fuera de la política. Punto final. Entonces, esta persona es la que se pone como ejemplo de que la sociedad heteropatriarcal no le deja progresar y resulta que está cobrando un muy buen sueldo con una cosa tan sencilla como que se reduce o se resume en unas tres líneas de currículum. Asturiana, enhorabuena, algo bueno tenía que tener, algo bueno tenía que tener. Es lo único claro que era Asturiana. Y a partir de ahí, ni estudios, ni trabajo, ni ni. Bueno, pues siendo ni ni, ha llegado a esto. Resumen que hace ella de su etapa, de su vida, de sus experiencias, he sido coaccionada y he sido presionada. No he llegado a directora de la NASA pues porque me han puesto un pecho, que si no me salgo, es que me salgo. Debería estar con Pedro Duque dando vueltas, buscando un nuevo local en Marte. Yo es que sinceramente, con todo esto que estamos viendo, yo creo que es la prueba palpable de la manipulación de la izquierda. Es decir, es tomar una idea que es defensa de la mujer para luego hablar de cosas completamente diferentes a la mujer. Es decir, ¿qué tiene que ver si vamos a cerrar los centros de internamiento para inmigrantes o no? ¿Qué tiene que ver con la mujer el que si quiere acabar con la economía libre de mercado? ¿Qué tiene que ver con la mujer el que el hombre es hombre y tiene cualidades de hombre? O sea, ¿qué tiene que ver realmente todo eso con las ayudas que tiene que tener la mujer? Yo les puedo decir una cosa, es que realmente estos políticos realmente en lugar de solucionar problemas, viven de crearlos, viven del enfrentamiento. Y yo creo que sinceramente esto es lo que está dando un vuelco a nivel internacional. Es que la gente ya está harta de que haya políticos que realmente no estén hablando de los problemas reales de la vida. Y los problemas reales de la vida, ahí se lo diré, es, por ejemplo, la maternidad en el trabajo. Pero ojo, tenemos también que solucionar la otra contrapartida, porque una pequeña y mediana empresa sí tiene realmente un coste. Es decir, la fuerza de la gravedad, lo siento muchísimo, existe. Entonces, tenemos que ver cuáles son los problemas para que un niño pequeño no se caiga por una ventana, porque la fuerza de la gravedad existe. ¿Sabes el problema, Juan de Dios? Ustedes tendrán que solucionar la maternidad, pero tendrán que ver también la otra parte de los problemas que realmente hay. Tú lo sabes, porque tú no has entrado en la política, pero tú intervienes en un foro público después de tener algo que aportar a la sociedad pública, porque tú has trabajado y lo has visto. ¿Cuál es el pequeño problema? Que a Adrián Alastra le dices, ¿cuál es el problema laboral con la maternidad? Y lo primero que te pregunta es, ¿qué es eso de laboral? Porque no sabe literalmente lo que es. Este es el pequeño problema. Yo una cosa, esta Adrián Alastra le podría decir, reunir a los del PSOE y decirles, oye, pero no somos tan feministas, candidato a Europa, un tío, Borrell, al Congreso, Pedro Sánchez, a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, a Madrid, el Ayuntamiento, Pepo Hernández, a Barcelona, Jaume Golboni. Muy bien, Carmen. A Extremadura, Guillermo Fernando Ibarra, a Castilla-La Mancha, a Emiliano García Paz. ¿Cómo se come eso? ¿Dónde está el Chimo Puig en Valencia? ¿Cómo se llama el de Aragón? Y Z en Cataluña. En Aragón, Lambán. Tienen una persona que Susana Díaz. Los saltos ahí con las pancartas. Consejos vendo que para mí no tengo. Bueno, tiene una persona que es Susana Díaz y está enfrentada con el presidente. Tiene el gobierno. Son socialistas, pero no tontos. Ven esas mujeres que tienen y dicen, ¿dónde las voy a poner? Otra cosa es, a lo mejor, otras mujeres que sí que tienen que llegar a la política y que sí que están llegando. Leonor, te quiero preguntar, en ese manifiesto, ahora vamos a ver de hecho las reacciones del Partido Popular y de Vox a ese manifiesto, a ese 8M, a todo lo que ha ocurrido. Pero te quiero preguntar, ¿qué tendría que haber habido desde tu punto de vista para que ese manifiesto hubiese representado soluciones reales a una cuestión que es evidente y es verdad? Evidentemente que la mujer en un determinado momento, porque va y resulta, de nuevo, la utopía comunista, estas cosas que tiene, yo todavía no he conseguido encontrar, mirando por todo el mundo, un hombre embarazado. Seguro que algún comunista es capaz de encontrarlo, seguro, pero como todavía no está patentado, pues nada, tendremos que seguir como estamos hasta ahora. ¿Qué cosas habría que haber metido en ese manifiesto para que esto hubiese sido una movilización de búsqueda de soluciones y no de enfrentamiento? Bueno, yo creo que lo primero había que haberle quitado, haberle quitado muchas hojas, muchas hojas y muchas cosas, pero efectivamente tenían que hablar de la mujer y de la madre y de la situación de la mujer y de la madre en el mundo laboral, todo esto que estamos hablando de fomentar y ayudar las reducciones de jornada, porque ya no es solamente el hecho de que la mujer pueda, la mujer que quiere puede llegar a donde le dé la gana, pero el freno se lo ponen ellas, yo no quiero, yo quiero llegar a recoger a mis hijos al colegio, yo no quiero llegar a lo más alto de la cumbre de profesional, quiero llegar a recoger a mis hijos al colegio y eso es lo que te ayuda. Cosa que por cierto me parece de una dignidad absoluta. Claro, y también quiero poder quedarme en mi casa un tiempo o para siempre sin que se me considere un error social, porque eso también es un problema, es que realmente se está condenando a la muerte social a un montón de mujeres que se han vuelto invisibles, que no cuentan para nada y que se considera que es tirar la vida y no lo es, están construyendo vidas, están construyendo familias, sobre todo, que es lo que han elegido y si es lo que han elegido, nos parece estupendo. En otros países de Europa puedes estar tres años cuidando a tu hijo y nadie las da misas. ¿Qué medidas se podrían haber puesto? ¿Apoyo a guarderías dentro de las empresas? Sí, pero lo que estáis hablando de las reducciones de jornada, los contactos a tiempo parcial, es verdad que las pequeñas empresas o las pequeñas empresas pueden tener un problema, entonces ahí tiene que estar la subsidiariedad del Estado, o sea, el Estado tiene que estar para ayudar a las empresas con incentivos fiscales, de manera que, oye, que un embarazo, que una excedencia, que una baja no les suponga un problema, entonces ahí es donde hay que dedicar esfuerzos importantes. Hay una medida que propone el Parlamento Europeo, que aunque en el manifiesto quieran olvidarse lo que dice el Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo propone que se haga un registro de personas con dedicación escutiva a la familia y personas dependientes y que ese registro les dé unos créditos que luego puedan computar con bajas por enfermedad y jubilación, porque son personas que existen y que ese valor está construyendo riqueza en el país y que por lo tanto ha de ser por lo menos considerado y contemplado. Para que, Leonor, fíjate, lo que tú estás diciendo implica tener en cuenta otra palabra que si libertad se les ha caído, la otra es que les da urticaria, que se llama familia. Si tienes que empezar a considerar a la familia, tienes que hacer política de familia y tienes que apoyar a la familia y como les sale se les pone la cara colorada. Es que las mujeres quieren cuidar de sus hijos. ¿Quién dijo esa frase? Carmen Montón. Carmen Montón. Carmen Montón, la copia máster. Cesada por plagiar, la familia es la derrota de las mujeres. Se le habrá plagiado a Errejón o algún... Repite la frase porque se las trae el tema. La familia es la derrota de las mujeres. Y exactamente como... La gente se abre un golpe de la mañana o cómo es eso y se vuelve... Pero dices, después de consumir algo, dices. Debe ser, debe ser, porque si no, no tiene sentido. Yo creo que la familia es... Aparte que la familia es para siempre. Y la familia es que es lo mejor que hay. O sea, ¿realmente es donde es el mejor sitio en el que se está? ¿Tan a gustito? No sé, yo es una especie de concepción en la cual el Estado tiene que suplantar a la familia. Es decir, todas las personas tienen que depender de ese Estado porque según ellos tienes que ser una persona que no tengas una capacidad de salir adelante, que no tengas una capacidad de montar tu propio negocio, que no puedas tener una empresa, que no puedas osar, prosperar y tener un sueldo mayor porque entonces eres un delendable rico, que no puedas tener una casa después de ahorrar porque es que entonces eres un maldito especulador inmobiliario, siempre tienes que depender. Es decir, ellos dibujan una figura dependiente al 100% y ni siquiera de la familia. La familia les estorba porque entonces interfieres. Tú puedes tener una red privada que es tu familia de asistencia también les molesta. Tienes que depender ¿de quién? De ellos. Sobre todo, Carlos, le has, exacto, hemos creado o hemos educado a una generación de oprimidos, de niños oprimidos, de niños víctimas, de niños que no, que ya desde que nacen son se sienten ofendidos por la sociedad. Ya desde que nacen son explotados por la sociedad. Desde pequeñitos son explotados y se sienten ellos se sienten así, se sienten explotados, se sienten víctimistas. Entonces, cuando tú ves a niñas de 15 años que lo tienen todo, que no les falta nada, que no les falta nada, quejarse, de esa forma, quejarse porque quieren llegar solas y borrachas a casa, al principio te ríes y después dices, y esta es la generación, esta es la que dicen que es la generación mejor preparada de la historia, no, para lo que ha servido esta educación pública, para lo que ha servido es para crear a toda una generación de ignorantes, de analfabetos y de futuros, de futuros, de futuros, de futuros, de lo que va a vivir es de quejarse, de pedirle al Estado que le dé cosas, no van a emprender, no van a salir adelante, no van a formar una familia porque eso es de fachas, no van a pedir tres, cuatro, cinco sexos, una vivienda social que la tendrá que pagar el de al lado, con lo cual al de al lado dejarán sin vivienda, una cosa... Ahora mismo en España hay más mujeres emprendedoras que hombres, este dato ha salido estos días, porque esta gente no quiere oír datos, cuando tú has hablado antes de la brecha salarial que no es del 30% ni mucho menos, si vas poniéndola en su orden, luego las inspecciones del Ministerio de Trabajo han detectado el 0,0, ¿por qué? Pues porque la gente protesta, si a ti te están pagando menos por el mismo trabajo, con el mismo horario, con el mismo todo, está la inspección de trabajo que te protege y efectivamente no hay prácticamente expedientes abiertos. Pero es que tampoco les interesan las cifras estas de que si somos los terceros de Europa, que si hay más mujeres diputadas en España que somos el tercer país en mujeres diputadas. Aquí os tengo preparado, ¿sabéis quién dirige las mayores compañías tecnológicas en España? Todo mujeres. Google, LinkedIn, Twitter, IBM, HP España, Facebook, Amazon, todos son mujeres. Coro Castellano, Elena Herrero, Marta Martínez, todas. ¿Y Adriana Lastra dónde está? Son todas mujeres. Busca Adriana Lastra. Todas mujeres. Busca Begoña Gómez. Todas mujeres. Busca Carmen Calvo. Las mayores compañías tecnológicas del mundo en España, Google España, mujer, IBM España, mujer, LinkedIn España, mujer, Twitter España, si me permites. Por favor. Pero déjame que veamos la reacción. Cada oveja con su pareja. España no es un desastre. Pablo Casado, Partido Popular, Rocío Monasterio de Vox. La de después ya se la anuncio luego. Hemos decidido no manifestarnos junto con los convocantes de las movilizaciones del 8 de marzo. Y lo digo lamentándolo, porque lo íbamos a hacer hasta que conocimos un comunicado que pensamos que es inadmisible para nosotros, pero me aventuro a decir que es inadmisible para muchísimas mujeres en España. Yo creo que la violencia contra las mujeres o la discriminación salarial o la desigualdad se tiene que combatir remando todos en la misma dirección. Por supuesto también los hombres. Y no podemos tener un comunicado que divide hombres de mujeres, que enfrenta ideologías, que habla de heteropatriarcados, que habla de neocapitalismos, que habla de neocolonialismos, porque al final acaba siendo un comunicado solo de los convocantes de la izquierda radical. Para nosotros el feminismo es la defensa de los derechos y la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y estamos orgullosos de ese feminismo español, de Campoamor, de Pardo Bazán, de Concepción Arenal. Y nosotros de ese feminismo sí que estamos orgullosos. Pero denunciamos el feminismo supremacista que hoy quiera amordazar a algunas mujeres que discrepan de la doctrina que nos quieren imponer otras. Y denunciamos que se nos intente colectivizar a las mujeres. Y denunciamos que los partidos piensen que son propietarios del pensamiento de las mujeres. Nosotros queremos que cada mujer haga lo que le dé la gana, que tenga libertad. Y ahora Irene Montero y Pedro Sánchez. Por eso les decía lo de cada oveja con su pareja. Sofía, hoy volvemos a vivir una jornada histórica. Creo que de nuevo vuelve a demostrarse que el movimiento feminista es el pulmón de nuestra sociedad. Es quien está demostrando y poniendo encima de la mesa que se pueden construir vidas dignas. Eso sí, que para eso hace falta cambiar el modelo económico, que el modelo económico actual de nuestras sociedades es absolutamente incompatible con la vida y que al trío de Colón, a quienes quieren volver al pasado más remoto, se le frena garantizando derechos. La España que une no es gritar todos los días ¡Viva España! No se la une con la confrontación, con la mentira y con la crispación. O una España que mira hacia adelante o una España que retrocede hacia atrás. Por eso, las imágenes que vimos ayer en todas las plazas y calles de España son las imágenes de la España de hoy y de la España del mañana. La imagen de los tres en la plaza de Colón es la imagen del pasado, del ayer al que no queremos regresar. Está claro que este los libros se los dejó ayer y como ya está en el mañana ya no puede leer. Algo dice retroceder hacia atrás. Lo de retroceder ya va implícito. Y lo de la mentira y cuando habla de la mentira dice... Adelante, Carmen. Una tesis hablando de mentiras. A ver si estáis de acuerdo con ello. Las mujeres tienden a presentar a los hombres y a las mujeres como dos naturalezas blindadas y opuestas. Las mujeres víctimas, los hombres dominadores. La imagen de víctima nos hace un flaco favor a las mujeres. No considera nuestra capacidad para resistir, para hacernos un hueco, para dotarnos de poder. Desde nuestro punto de vista, el objetivo del feminismo debe ser acabar con las conductas opresoras y discriminatorias. Debe ser conseguir la igualdad entre los seres humanos, no aniquilar a quienes discriminan o oprimen. Nosotras no deseamos un feminismo revanchista y vengativo. ¿Sabéis quién firmó este artículo? ¿Quién? Por ejemplo, Manuela Carmena, Cristina Garay Zaval, Usué Barco y otras 200 diputadas y mujeres de toda España. Entre ellas, también, alguna periodista de... ¿De cuándo es? Del año... 2000 algo. Bueno, pues cuando estábamos en esto y ya no queríamos ser ni víctimas, ni que los hombres son malos, ni no. yo es que, perdónar que insisto en lo mismo, es decir, aquí lo que se está ofreciendo es un modelo de enfrentamiento. Exacto. Aquí lo que está faltando y lo que este socialismo, yo diría ya casi comunismo, quiere, es precisamente quitar las raíces a la persona que son las que te dan identidad y por tanto libertad. Te quita la familia, te quiere enfrentar hombre y mujer, quiere acabar con tu patria, que son tus raíces, que no significa ser nacionalista, es que yo tengo varios hermanos y no tengo que estar constantemente reivindicándome frente a mis hermanos, es que sencillamente con estar, ya saben que soy distinto y ya sé que mi hermano Ramón es distinto, ya sé que mi hermano Fidel, que desgraciadamente asesinó la ETA al nacionalismo vasco, era distinto, que mi hermana ETA es distinta y todos nos queremos y somos distintos, pero aquí el modelo que se está proponiendo es un modelo de enfrentamiento, es un modelo de manipulación, tomando algo en el que sí que puede haber problemas y en el que hay que trabajar para solucionar los problemas, no solamente de la mujer, sino de todo aquello que se ve afectado, yo les diré, yo trabajo en una compañía y los dos únicos comentarios realmente machistas que tienen toda mi vida profesional, que ya va siendo larga, han sido dos de mujeres y una de una directora de recursos humanos que además de mala profesional era bastante imbécil, que cuando contraté dos mujeres me dijo, de repente alarmada, pero tú sabes qué locura estás haciendo, y yo la verdad que inocente dije, pero de qué me estás hablando, qué locura, si estoy escribiendo un email, qué sabes tú lo que estoy escribiendo ahora, y dice, no, no, que vas a contratar a otra mujer, y inocente, dije, y cuál es el problema, y me dijo, que se pueden quedar embarazadas, y dije, no, 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 esta directora de recursos humanos, y dije, oiga, pero, y le dije, pero vamos, que se queden embarazadas, de hecho, se quedó una de las embarazadas, y creo que también hay un tema que es cultural, que no solamente es un tema de ayudas del Estado, creo que es un tema de valorar, el que la sociedad valore el papel también de la maternidad, y que valore el tema también de los hijos, que incluso económicamente es necesario, y hay que asumir las consecuencias, si no se asumen las consecuencias de las cosas, no se tiene proyecto común, no se tendrá España, no se tendrá familia, y no se tendrá libertad. Quiero hacerle una última pregunta a Leonor, vamos a tener que ir a publicidad en un momentín, pero Leonor, no quiero que te vayas sin hablar de una cosa que yo creo que está intimísimamente conectado, es decir, nosotros vemos esta manifestación, pero hay un avance legislativo de una cosa que ellos llaman ley de violencia de género, cuando tú abres el pliego de esa ley de violencia de género, descubres que de violencia o lucha contra la violencia habrá algo, la inmensa mayoría es una especie de reingeniería social, una especie de ataque al padre, un padre que queda desprovisto de las garantías judiciales que aparecen en el artículo 24 de la Constitución Española, que se le presupone una culpabilidad en vez de una inocencia, en el momento en el que hay ya no ni siquiera una denuncia, porque por ejemplo en la ley andaluza ni tan siquiera hace falta una denuncia, sin mediación judicial, ni fiscal, ni policial, un empleado público del ayuntamiento más pequeñito de los servicios sociales certifica que eres un agresor machista y a partir de ese momento se inicia todo el trámite de aplicación de las medidas cautelares donde puede ir por supuesto la retirada de facto de tu patria potestad. ¿Qué opinión te merece a ti ese tipo de normas? El quitar la presunción de inocencia es una barbaridad tan grande que lo que estamos diciendo del enfrentamiento es que eso lo llevan hasta el grado extremo, o sea, ya las niñas crecen en un entorno de miedo, es decir, es que aquí todos los chicos que me rodean son presuntos violadores y presuntos maltratadores todo mi entorno masculino es que son malos entonces tengo que tener un cuidado nacen con ese miedo y la relación de una pareja pues se está construyendo también en la amenaza permanente o en el miedo o en el y por qué yo te vas a enterar cállate que te denuncio o sea, se están construyendo así entonces, ¿qué familias o qué futuro le estamos dejando a España si realmente la estructura de familia se está construyendo en la amenaza en el miedo en el enfrentamiento y en el choque permanente entonces, ahora mismo lo que tenemos es este feminismo que se basa en eso es el feminismo del enfrentamiento lo estáis hablando yo el tema el concepto de feminismo me parece que además es un término que convendría erradicar o sea, ya no es o sea, estar hablando de si es feminismo del bueno feminismo del no del antiguo no del de ahora no del feminismo radical hoy el feminismo significa enfrentamiento y significa desprecio al varón y significa una deformación ideológica importante entonces, vamos a dejar de hablar de feminismo vamos a hablar no sé de un enfoque femenino vamos a hablar de una perspectiva de mujer en la sociedad en la política pero es que el concepto de feminismo ya lo tenemos que equipar al de machismo o sea, son dos términos que implican desprecio al sexo contrario que es lo que se está viendo en esas leyes que estáis diciendo y lo que se vive hoy en día bueno, ya lo estamos viendo en la calle de honor un placer nos vamos a publicidad volvemos y continuamos atención a las perlas que les tenemos reservadas de en qué acabo ese 8M ataques a sedes políticas que si yo no sé qué que si tú machista bueno, directamente en otro sitio no relacionado con eso pero ha habido un puñetazo a una persona de Vox por cierto, la misma persona que le dio un puñetazo a Mariano Rajoy vamos a publicidad y volvemos Llegan ustedes a fin de mes ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos hay que atravesar el río tierra montaña hasta con mi mamá abrazarla y besarla entregarle al niño después de 8 meses largo para ella es duro haber dejado a mi sobrino y han tenido 30 días 28 días caminando pidiendo cola pasando travesía el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca en la parte de la entrada de Ecuador aquí estoy con la bendición de Dios y cuando de repente sale por ella yo ay pero que grito yo ay mi príncipe mi cosita prensión sale su mamá yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno o sea estoy con mi hijo pero pasaron necesidades los dos se ve que vienen cosas buenas para mí y para mi sí desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales podrás saber quién para qué cómo y hasta cuándo se utilizan solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro pedir que se rectifiquen o que se supriman y oponerte a que se usen para acciones comerciales antes de usar internet recuerda tus datos personales no son sólo tu dirección o fecha de nacimiento pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño no compartas datos personales con gente que no conoces configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa vaya y esta piedra ¿de dónde ha salido? bien por los precavidos pero ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? a 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte a 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% menos velocidad más vidas en la carretera mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España España necesita soluciones que voy a decir los 10 puntos el decálogo que a mí me gustaría que cualquiera de los partidos que ganase las elecciones divulgase defendiese representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad Carlos Cuesta quiere escucharte es una cosa cultural y es una cosa nuestra y no la puede quitar nadie nadie pues jamás mentira todo lo que dicen jamás nos prohibieron hablar en catalán 22 de marzo a las 22 horas primer punto y ustedes mismos me lo dicen primer punto imprescindible atajar el golpismo ¿esto qué significaría? la antena soluciones para España si la España nación de naciones va a llegar visca Catalunya llure y soberana Estado considere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república podrás comentar todas tus propuestas al gran defensor de España quienes defendemos sin complejos sin complejos la unidad de España cena por España con Carlos Cuesta 22 de marzo reserva ya en el teléfono 669-728-673 para las 10 hasta entonces ya saben a levantar España la unidad de España